El Real Madrid vive ahora mismo un momento de gran tensión. El mercado se cierra en menos de una semana. Vinicius ha sido enviado por Lopetegui al equipo B y persisten las dudas sobre la potencia ofensiva del conjunto. Dinero es lo que sobra tras haberse liberado del salario de Cristiano y de solo haber pagado 40 millones por Courtois. El viernes, la UEFA iba a resolver el caso del juego limpio financiero del PSG y si la sanción los obligaba a vender a una estrella, es ahí donde el Madrid podía pescar a Mbappé o a Neymar a precio de ganga. Pero la decisión fue aplazada para el lunes, justo el día límite que tiene el PSG para pagarle al Mónaco los 135 millones de euros que le deben por Mbappé. Si cae el castigo, esa cifra puede llegar con un cheque firmado por Florentino. Pero lo cierto es que el tiempo se agota y si el Madrid estaba confiando a ciegas en esa sanción y no se produce, entonces Florentino no quedará bien parado frente a los ojos del mundo. Perdió a Zidane, a Cristiano y no fue capaz de fichar a otro crack para el centro del ataque.